La presidenta del Patronato del DIF Estatal, Cristel Castañón de Moreno, visitó el Centro de Desarrollo Comunitario Saskalún, donde expresó que motiva la participación de los alumnos en los diversos talleres, con la intención de adquirir nuevas habilidades productivas, activarse físicamente o cultivar el arte y la cultura. De tal forma, la presidenta del Patronato destacó la esmerada labor de los instructores del centro, quienes comparten su tiempo, talento, experiencia y conocimiento, y solicitó a todos conservar la unión para que este espacio lo cuiden y vaya creciendo en fortalezas y mantenga su oferta de capacitación formativa. Cristel Castañón realizó un recorrido por la exposición que montaron los estudiantes de los diversos talleres, disfrutando de las coreografías que montaron las alumnas de activación física y de la poesía coral que interpretaron las niñas y niños del programa Lazos del DIF Estatal. Y antes de despedirse, entregó equipos para el taller de corte y confección. Telemar Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!